Hay preocupación por parte de las autoridades de Santander por el aumento de los casos por COVID-19 en la región. Al corte de este sábado 15 de mayo se registraron 1.353 nuevas personas con la enfermedad, 26 fallecidos en un solo día. En total, el departamento registra 116.642 contagios activos por este virus. Ante estas cifras que se catalogan como un récord en este año de pandemia, el gobernador de Santander se reunió con las autoridades de salud del departamento en la sala situacional con el fin de analizar el comportamiento de la pandemia y las acciones a implementar. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a cuidarse ahora más que nunca. Se esperan las próximas horas las medidas decididas por parte de la gobernación de Santander.